Siempre he pensado y lo he dicho en algunos espacios, que Arauca es una Colombia pequeña. La mayoría de los que nacieron hace 30 o 25 años, tenemos los recuerdos de unas vacaciones, una Semana Santa en La Sabana, en el pie de Monte Llanero. Yo creo que si antes muchos araucanos se iban por el tema de conflicto, ahora muchos estamos retornando, porque vale la pena volver a recuperar esos recuerdos tan bonitos de familia, y sobre todo que Arauca como territorio tiene, vuelvo y te lo repito, tanto que ofrecer, que a muchos nos está haciendo volver a nuestro departamento, y a otros que no son del departamento, en quedarse y disfrutar de todo lo que es el territorio. ¿Cómo acabar? ¿Qué es el plebiscito? Era esto, como queriendo ensayar el gobierno, y el pueblo está de acuerdo con los diálogos entre guerrilla y gobierno. Arauca es rica en ganadería, en la agricultura, pero también hemos corrido, no sé si con la suerte de tener petróleo, y ahí es donde comienza uno de los factores generadores de violencia. Aquí la extracción de petróleo ha sido para crecimiento de pocos y las necesidades de muchos. Trabajo en la Pastoral Social Caritas Arauca de la Iglesia Católica. Es ese espacio social, caritativo, de asistencia humanitaria a quienes nos debemos, que sea la población víctima, la población vulnerable, a quienes requieren ese acompañamiento. Dentro de esos espacios hemos tenido que vivir situaciones muy dolorosas, hemos quedado inmersos en algunas situaciones de violencia, atentados, hemos estado en retenes ilegales, hemos sido de alguna u otra forma afectados directamente en nuestro trabajo, pero eso nos permite tener más hincapié en esta lucha y alcanzar ese ideal de todos, de decir que el respeto, la dignidad del ser humano es lo primero. Si tú haces de los problemas de los otros tuyos, no vas a poder nunca poder ayudarle a nadie, pero si para ti la necesidad del otro de ayuda lo haces tuyo, eso te motiva a continuar en lo que tú estás. Gracias. 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 Gracias.